... Buenas tardes, bienvenidos al comienzo de año de nuestras actividades que no podían pasar de mejor manera con este miércoles en el museo. Bueno, discúlpenme la voz, pero creo que estamos la gran mayoría de la población con unos catarros bastante grandes. Como digo, creo que todo el museo estamos muy contentos de tener hoy aquí a Rafael Hidalgo, iba a decir al doctor Hidalgo, el profesor Hidalgo, pero para nosotros siempre es Rafa porque es nuestro compañero y nuestro amigo desde hace muchísimo tiempo y hemos compartido muchas experiencias juntos con él y con muchos arqueólogos y arqueólogas que hay en esta sala. Así que no podemos empezar de mejor manera nuestro año 2023 con nuestra actividad de los miércoles en el museo. Presentar al profesor Hidalgo, pues es difícil porque tiene un currículum extensísimo, con lo cual me da como un poco de pudor hacer este resumen tan pequeño que le podía hacer, pero como le corresponde más hablar a él que no a mí, pues lo hemos resumido este currículum. Él es licenciado en filosofía y letras y geografía y historia por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en filosofía y letras, geografía y historia por la Universidad de Córdoba. Cuenta, como ya les he dicho, con una dilatada trayectoria, tanto como investigador como también en trabajo de campo en arqueología, que se materializa en diferentes vertientes. Por una parte cuenta con más de un centenar de publicaciones científicas en las que se incluyen publicaciones en revistas nacionales y también internacionales junto a contribuciones a congresos, capítulos de libros y también libros como coautor o como autor único. Sus investigaciones se han centrado, entre otros aspectos, en el estudio de la arquitectura romana y targa antigua, con una línea clara de especialización en el ámbito en torno a las villas y palacios imperiales, lo que le ha conducido a llevar trabajo de campo en dos de estos espacios. Muy importante, una de ellas es Villa Adriana, en Tíbuli, Roma, de la cual nos va a hablar hoy, y otra es otro yacimiento muy conocido por todos ustedes, que es Cercadilla, aquí en Córdoba. Con proyectos de investigación arqueológica de larga trayectoria temporal y con unos magníficos resultados. Igualmente, ha llevado a cabo también diversos estudios sobre distintos aspectos de la arqueología de la ciudad de Córdoba y ha participado en obras y en investigaciones de conjunto sobre la Bética. Ha dedicado también estudios a distintos problemas o circunstancias relacionados con la arquitectura romana en estos dos ámbitos, tanto en Córdoba como en la Bética en general. Y en los últimos años ha llevado a cabo diversos estudios sobre la ciudad romana de Itálica, dedicados a la arquitectura y al urbanismo de la ciudad. Bueno, no lo he dicho, pero él es profesor en la Universidad Pablo de la Vida. Cuenta, como hemos dicho, con esa amplia experiencia también en dirección de equipos de investigación y excavaciones arqueológicas, habiendo dirigido entre 1991 y 2001 el proyecto de investigación arqueológica en el yacimiento de Cercadilla, aquí en Córdoba. Y continúa como codirector en la actualidad, en algunos trabajos también. Y ha codirigido el proyecto de investigación arqueológica en Vila Adriana desde 2003 y como director único desde 2008 hasta la actualidad. Igualmente, bueno, pues ha sido responsable de diferentes proyectos de investigación de Isma, de Isma Sí, pues de la Agencia de Obras Públicas de la Junta Andalucía, de proyectos de excelencia también de la Junta, de 12 proyectos del Ministerio de Cultura, de excavaciones arqueológicas en el exterior, y un proyecto de la Fundación Logos BBV. Es codirector, además, de la revista científica Rómula y habitualmente colabora, o y ha colaborado como miembro de comités científicos o comités editoriales con diversas revistas y series. Y, bueno, pues además ha participado como editor científico en la edición de diferentes monografías. Hasta aquí nuestra muy, muy, muy breve exposición de su currículum, que como digo, es amplísimo. Y, bueno, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias, Lola, por la presentación. Y quiero también agradecer al museo y la figura de su directora por invitarme a venir aquí a compartir esta charla con ustedes. Aquí, al Museo de Córdoba, donde me siento en mi casa, porque, y entre amigos, porque, como bien decía Lola, los colegas que estamos aquí presentes, unos cuantos, pues yo creo que la mayoría hemos echado nuestros primeros dientes de la arqueología, o parte de nuestros primeros dientes de la arqueología, aquí en el Museo Arqueológico, donde siempre me he sentido, me siento en casa. Y vengo aquí a compartir con ustedes este proyecto de investigación, que ya comentaba la directora, Lola, en Viladriana, donde estamos trabajando, pues curiosamente ya desde hace 20 años. Fue en 2003, cuando, por invitación de la Soprintendencia Arqueológica del Lazio, especialmente por parte de la Soprintendente, Ana María Regliani, comenzamos un proyecto de excavaciones, de investigaciones arqueológicas en Viladriana, en un primer momento dirigido por doña Pilar León Alonso, muy conocida también en esta casa, y a partir de 2008 nos dejó el avaludo la vida y continué yo con las riendas del proyecto. Era un momento este, del inicio del siglo, en el que la investigación en Viladriana era activísima. La Soprintendente, Ana María Regliani, después de que Viladriana fue declarada Patrimonio Mundial en el año 99, entendió que la vila debía abrir también a la investigación internacional. Un yacimiento, un sitio arqueológico de primer nivel en la arquitectura romana, pues debía necesariamente estar abierto a la participación de distintos equipos extranjeros. En ese momento, riquísimo de investigación en Viladriana, había proyectos italianos, alemanes, franceses, holandeses, suecos, y uno español, el nuestro. La primera vez, por otra parte, que los españoles teníamos el privilegio de estar en Tívoli, lo he incluido en el título, parafraseando el famoso artículo de Sir Ronald Sainz, Spanish at Tívoli, y nos enriquecimos muchísimo y creo que enriquecimos también la investigación en Viladriana. Progresivamente, estos proyectos de investigación internacionales fueron desapareciendo poco a poco, por cansancio, porque habían terminado sus objetivos, habían cerrado sus objetivos, porque la burocracia italiana es verdaderamente difícil, y en un determinado momento nos quedamos solos. Llegó un momento que el único proyecto de investigación vigente en Viladriana, en un yacimiento de la categoría de Viladriana, era el nuestro español. En la actualidad, hay tres proyectos de investigación en Viladriana, para que se hagan ustedes una idea de la situación en la que estamos y el nivel en el que estamos. Uno de la Columbia University de Nueva York, uno de la otra de la Universidad de Oxford, estos dos llevan poco tiempo, y el nuestro, que lleva 20 años ya, el proyecto más viejo de Viladriana, que nos ha llevado allí por 20 años, ya 20 años trabajando en la Vila. A mí no termina de, y esto es una alusión ahora cordobesa, no termina de sorprenderme que con lo dificilísimo que es conseguir un proyecto, un yacimiento de la categoría de Viladriana, lo hemos conseguido, lo tenemos ya más que estabilizado y reconocido por la arqueología italiana, y por las instituciones italianas, y sin embargo, llevo años intentando reflotar las excavaciones en Cercadilla, aportando yo mismo la financiación de los proyectos de investigación que dirijo, y sin embargo, es imposible. Me es mucho más fácil escapar en Viladriana que recuperar las excavaciones en Cercadilla, tirando yo del dinero de los proyectos de investigación. Es una cosa que siempre te ha sorprendido, y que sigo en ello, y espero que algún día lo consiga. El teatro marítimo es el microcosmos en el macrocosmos. En un complejo de 120 hectáreas, con estos teatros públicos, con esta grande sala de banquete, con grandes salas de audiencia, nos encontramos con espacios muy reducidos que le permitían al emperador aislarse completamente. Y los espacios de servicio, entendidos de una forma muy amplia, en una manera muy amplia, tanto para todos aquellos esclavos que se encargaban del mantenimiento de la villa, como el comitatus, porque muy probablemente Viladriana funcionó como palatium, esto es, el emperador realizaba sus funciones oficiales allí y la corte tenía que acompañarlo. En este sentido, el praetorio, un edificio de cuatro plantas de altura, muy probablemente pudo servir para albergar a estos funcionarios oficiales. Pero no es todo creación de Adriano. Esta arquitectura tan innovativa que genera Adriano en Viladriana vende de las fuentes, como no puede ser de otra manera, de la arquitectura precedente. Y en especial, del palatino, la residencia por antonomasia de los emperadores desde Augusto hasta Constantino. Y les muestro aquí como ejemplo un edificio sobre el que estoy trabajando ahora en los últimos meses, un edificio que considero que es muy interesante. Estamos en la Domus Flavia, es un edificio que se conserva mínimamente un mínimo espacio en los conocidos como Bañi de Libia, un ninfeo triclinium de la Domus Transitoria de Nerón que desapareció con el incendio del 64, sobre el cual se construye este edificio que se identifica como parte de la Domus Aurea y que fue obliterado en época de Domiciano con la construcción del triclinium imperial de la Domus Flavia. Se conserva muy poco, muy poco de este edificio y, bueno, esta no se ve, pero a mí siempre este edificio se me había asemejado mucho al teatro marítimo que acabamos de ver. Me parecía que se parecía muchísimo. Y, aunque aquí no se ve, pasamos a la siguiente. Y, bueno, lo voy a colocar a la misma escala a ver qué ocurre. Aquí están los dos edificios a la misma escala, después de lo cual he pasado a llevar a cabo una reconstrucción de cómo sería este edificio y tanto lo conocido como lo que interpreto a la misma escala viene colocado sobre el teatro marítimo. La consecuencia es que coincide métricamente perfectamente uno con el otro. El muro que delimita el estanque del teatro marítimo coincide perfectamente con el muro perimetral del edificio, el interior coincide perfectamente, aquí se va 10 centímetros, con respecto al canal interior, y el último espacio, el último anillo del edificio del Palatino coincide con la fuente mistilínea. Incluso he adaptado la planta de este edificio a la pasarela del teatro marítimo y el pasillo que aparece en el Palatino coincide también perfectamente con una de las pasarelas del Palatino. Ahora, evidentemente aquí he tenido que cambiar el eje. Si adaptamos el eje del edificio al eje del teatro marítimo, pues nos encontramos también que coincide perfectamente. El cuadrado en el que se escribe este edificio interesante del Palatino coincide perfectamente con los muros que delimitan teatro marítimo. ¿Qué quiere decir esto? Que desde mi punto de vista el modelo y origen del teatro marítimo estaba en este edificio de la Domus Aurea de Nerón. Tiene todo el sentido porque la arquitectura neroniana es uno de los referentes de la arquitectura adrianea. La arquitectura adrianea se mira muy a menudo la arquitectura de Nerón y por otra parte no podemos olvidar que el Palatino es la sede de los emperadores. Ahora bien, si ustedes me dicen, eso quiere decir que en el Palatino había un edificio como el teatro marítimo, con una isla, con una casa adentro, de ninguna manera. Lo que había en el Palatino no lo podemos saber porque este edificio se conserva por el nivel de cimiento. Pero una cosa que es segura es que sin duda era diferente. Es el modelo que desde el punto de vista geométrico y métrico ha tomado Adriano, pero siempre la arquitectura adrianea hace una lectura nueva, de manera que a partir de modelos precedentes los transforma en unos modelos completamente innovadores para la arquitectura previa. Nunca calca, jamás calca. Y ahora ya después de esta breve introducción, en lo concerniente a nuestro proyecto, nuestro proyecto tuvo dos fases, bueno, tiene dos fases porque todavía, como ya ha dicho la directora, estamos, sigue vigente. Una primera fase entre los años 2003 y 2012, en la que centramos nuestra atención en el teatro greco, y una segunda fase que desarrollamos desde 2013 a la actualidad, centrada en el estudio de una zona central, una zona neurálgica de Vila Adriana, que es la zona de Palacio, el primer palacio, la primera zona residencial construida para Adriano en Vila Adriana. Cuando llegamos al teatro greco, nos encontramos con un edificio conocido de antiguo, un edificio que aparece representado en la cartografía más antigua de Vila Adriana, en la representación, en la vista, que no es un plano de Palmucci Estraca, del que se conservan, se conservaban una gran cantidad de caries que salían de la tierra, de las que no teníamos ninguna información. No había absolutamente ninguna información de excavaciones previas que se habían llevado a cabo allí, no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni quién excavó allí, y tampoco se había llevado a cabo jamás un estudio serio, riguroso, sobre el edificio en cuestión. Entre los muchos problemas que nos encontramos al abordar el estudio del teatro greco fue el de las restauraciones. En algunos casos, estas restauraciones de Visu se percibían perfectamente y no había ningún problema con ellas. En otros casos, costaba un poquito más verlas, pero también se veía muy bien y no había ningún problema. El problema se daba en espacios en los que nos encontramos que estaban representados ya en el plano de los ingenieros de 1906, estos en 1906 ya habían visto eso, y que realmente después de muchas horas de estudio, después de muchas horas de discusión en el equipo delante, de hacer arqueología parlamentar, de hacer analítica de alga masa, hemos visto que realmente son más que una restauración en sentido estricto, son un invento. En un momento muy antiguo, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, probablemente el Anchein, llevan a cabo la reconstrucción de parte del teatro greco, siguiendo la idea que en ese momento tenían de cómo pensaban que era el edificio. ¿Qué ocurre? Son intervenciones que se hacen, obviamente, con una tecnología tradicional, final del XIX, principios del XX, con la argamasa de cal, como se había hecho toda la vida, reutilizando los propios materiales del edificio precedente, con lo cual, después de más de 100 años, se había mimetizado tantísimo la obra que parecía original. Con lo cual, es un problema gravísimo que hemos detectado en Viladriana y que estamos estudiando para que investigadores en el futuro sepan a qué se enfrentan cuando intenten llevar a cabo una investigación de campo en Viladriana. Y otro problema gravísimo que nos encontramos fue el del agua. La capa freática, en la zona del teatro greco, que es la zona más baja de Viladriana, se encontraba siempre, en todos los años que estuvimos excavando allí, el nivel del agua por encima del nivel de pavimento de la orquestra. Siempre estaba inundado, como consecuencia de la obliteración del sistema de drenaje de la parte final de Viladriana, a partir de las construcciones no controladas que se hicieron después de la Guerra Mundial en el barrio de Viladriana. Como consecuencia de eso, y en función de la pluviosidad del año en cuestión, nos encontramos con un nivel de agua de unos 20 centímetros, 40 a 50 centímetros, hasta un máximo de dos metros de agua, excavando en una zona con unos niveles de inundación de dos metros, que nos obligaba a poner la bomba todas las mañanas, vaciar el corte, excavar en fango, una dificultad añadida que verdaderamente, en determinadas campañas, hizo la excavación francamente difícil. Y lo primero que hicimos en nuestro proyecto fue renovar la planta de los ingenieros de 1906, que era la única que todavía existía en Viladriana, antes de la creación de la conocida como la Pianta del Chentenario, que hoy en día ya sí existe, y al llevar a cabo una planta digital precisa y moderna del teatro greco, lo primero que descubrimos es que realmente el teatro greco no es ni un teatro a la griega, esto es, no es un teatro con el graderío con forma ultra semicircular, ni es un teatro a la latina, a la romana, esto es, con la cavia semicircular. Es un teatro adrianeo, es un teatro que tiene una cavia ovalada, es el único teatro del mundo romano que tiene una cavia de esta forma. Es un guiño cultista para aquel que sabe de geometría, porque muy probablemente cuando el edificio estaba en pie, lo mismo que ocurre ahora, era una circunstancia muy difícil de percibir, que sólo la podrían percibir aquellos que tuviesen una formación en geometría suficiente. Y este curioso óvalo en el que se basa la planta del teatro greco, está conformado por un primer arco de circunferencia que parte del eje principal del centro ortodoxo de los teatros, a lo que se suman dos arcos de circunferencia que parten de dos circunferencias que se inscriben a ambos lados del eje central, y por último, otros dos arcos de circunferencia laterales que parten del punto de conexión del eje ortodoxo axial con el eje transversal donde parten los centros de las dos circunferencias laterales. Eso sí, eso es lo concerniente al diseño teórico. El diseño práctico es muy diferente y forma parte de una situación habitual en Viladriana. En Viladriana nos encontramos con edificios muy complejos, muy elaborados y muy evolucionados desde el punto de vista del diseño y ejecutados de manera, permítame el término, bastante chapucera. Yo he visto en Viladriana chapuza que jamás he visto en la capital de la Bética, en tantísimos años que he estado trabajando aquí. Uno se sorprende, ¿cómo puede ser que los arquitectos imperiales, que la casa del emperador se hagan estas chapuzas? La única forma que tenemos de entender estas chapuzas es la prisa. La prisa. Se está construyendo muchísimo, el emperador vuelve de uno de sus viajes y absolutamente quiere ver este edificio terminado. Y hay que terminarlo. Yo a mis alumnos de Viladriana, no, de la Pablo de la Vide, le comparo Viladriana con la Expo del 92. Aquí casi todos tenemos una edad y hemos conocido una exposición que se hizo deprisa y corriendo, que no había problema de dinero, como ocurre aquí, no hay problema de dinero, pero que pocos años después empezaron a surgir problemas, porque evidentemente la prisa había conllevado que el edificio, que el complejo, no se hubiese llevado de la manera precisa. No olviden también la cuestión que comentaba antes, la cuestión de las pieles de mármol, los revestimientos de pieles. El mármol lo topaba todo. Todos esos errores de obra, casi en ningún caso se percibían, porque quedaban bloqueados, quedaban tapados por el mármol. Para conocer, para identificar el edificio, cómo era, llevamos a cabo una serie de cortes en zonas concretas que no han permitido reproducir la cávea, identificar el balteus en uno y otro extremo de la cávea para reproducir la orquestra. Identificamos también y excavamos el vomitorium en el eje central, el vomitorium en uno de los laterales, la prequíntia asociada a ese vomitorium, a esas escaleras que permitían acceder al graderío, y como consecuencia de ello ver que el graderío estaba conformado por dos maenianas. Hay dos zonas en el graderío, no las tres zonas ortodosas en los teatros urbanos, porque no estamos en un teatro urbano. Estamos en un teatro privado, en un teatro de corte, en el que evidentemente los asistentes son solo los invitados por el emperador y evidentemente no es necesaria aquí la división jerarquizada de los teatros urbanos. También, siguiendo las medidas estándar que se utilizan para calcular la cantidad de espectadores que podían frecuentar el edificio, esto es, calculando entre 40 o 50 centímetros por asiento de cada espectador, pues podemos estimar que el teatro alcanzaría casi entre casi 3.000 espectadores y algo más de 3.500 espectadores. Lo que sitúa el teatro de Viladriana entre los teatros urbanos pequeños y evidentemente muy por encima de todos los teatros de corte, todos los teatros de villas imperiales que conocemos, muy por encima en cuanto al número de espectadores. También la historiografía tradicional había planteado siempre, desde la época de la vista de Strake, Palmucci, también en el plano de Contini, en los dos planos de Piranesi, y en el plano de la Chectosa San Martino de Nápoles, y en el logro definitivo de su hijo, de Francesco, la presencia de una Porticus adescaenam. Llevamos a cabo una excavación para verificarla y hemos podido comprobar que no existe. Esta Porticus adescaenam, tan particular que la historiografía había considerado que estaba presente en este teatro de Viladriana, no existe ni existió jamás. Ni tampoco contó con una Porticus podescaenam, con lo cual las actividades propias de esos espacios estarían acogidas por espacios cercanos, que sabemos que lo sabían, pero estaban separados del teatro único. En cuanto al segundo de los proyectos que hemos desarrollado, el proyecto en el área de Palazzo, como decía anteriormente, este proyecto es muy interesante porque se centra en un espacio de gran interés, como decía antes, que es la primera residencia de Adriano en Viladriana. Corresponde a la primera fase constructiva de Viladriana en una zona que además cuenta con un interés añadido, y es que este palazzo, este palacio de Adriano, se superpone a la conocida como Villa Republicana, una villa precedente que constituye la propiedad sobre la que se construye Viladriana. Y que, curiosamente, como veremos más adelante, Adriano la respeta en bastantes aspectos. Es una villa que no solo respeta, sino que el hecho de respetar esta villa preexistente conlleva que buena parte de la organización urbanística de Viladriana se tenga que adaptar a este edificio preexistente. La cosideta Villa Republicana, que la vemos aquí, el pórtico de las bibliotecas, e incluso, en buena medida, otra sala de banquete muy importante, que es esta de aquí, que es Piazza Doro. Cuando iniciamos el proyecto, nos encontramos que, desde el punto de vista arqueológico, siempre se había mantenido el espacio central como un espacio vacío. No se sabía bien cómo estaba configurado, cómo se podía configurar, alguna interpretación que no parecía muy acertada. Si bien es cierto que, desde el siglo XVIII, los arquitectos que han frecuentado Viladriana, especialmente los becarios franceses, que en un periodo concreto trabajaron de manera muy intensa a mitad del XVIII en Viladriana, habían llevado a cabo distintas propuestas de reconstrucción de cómo podría ser esta distribución de patios, de pórticos, de peristilos, de este área de palazos, si bien sin ninguna evidencia arqueológica. Trabajaban con la recreación del diseño arquitectónico, pensando con la mentalidad que ellos pensaban que tenían los romanos, cómo podían ser estos espacios. Nosotros, nuestra primera actuación, nuestra primera actividad en esta zona de palazos, fue la excavación de estos espacios centrales, para, verdaderamente, ajustar de manera precisa y certera, cómo se organizaban los distintos patios en torno a los cuales se distribuían, se organizaban las distintas estancias de este palacio imperial. Como consecuencia de ello, tenemos hoy en día una imagen bastante certera de tres de estos peristilos. El exterior es objeto de la próxima campaña, que, si todo va bien, la llevaremos a cabo entre los meses de abril y mayo. Y una cuestión muy importante que hemos identificado en estos peristilos, en estos patios, hasta ahora desconocida, es que lo que se conserva de ellos, que son los cimientos, están todos hechos con esta técnica, opus inqueptum, con tapial. No hay argamasa. Estamos ante muros de época republicana, de la villa republicana. La configuración de estos patios es la misma de la villa republicana que se mantiene. Y no solo eso, sino que el hecho de mantener estos muros cogidos con tierra, conlleva que de ninguna manera sobre esos peristilos se pudieron alzar columnas de mármol, sino que necesariamente se tuvieron que mantener las columnas de ladrillo revestidas en estuco de la villa republicana. Lo que nos permite también inferir algunos de los elementos de la decoración de estos peristilos que hemos podido extraer en nuestras excavaciones y algunos elementos de in situ, de pintura mural. Esto es, en una villa de 120 hectáreas, como he dicho varias veces, que prácticamente toda ella está revestida con mármoles de colores, con riquísimos mármoles de colores, nos encontramos con que la vivienda del emperador está con viejas columnas de estuco, con placa de cerámica y con pintura estucada, de época republicana de una villa precedente. Y esto, ¿cómo se puede entender? Nosotros, para comprender esto, partimos de la propuesta de una colega y amiga, la profesora Giuseppina Enrica Chinque, que ha planteado, con un argumento muy largo, que aquí no podríamos detenernos en él, que muy probablemente esta villa precedente era una villa de Augusto. Era una villa de Augusto, que fue el modelo de Adriano, en el que se miró Adriano, y que la elección de este espacio concreto para construir su villa imperial es como consecuencia de querer mantener el espacio ocupado por Augusto, simbólicamente, la continuidad con Augusto. Y como consecuencia de ello, sí podemos entender que en esta villa de mármol hayan mantenido estos elementos arcaizantes, que realmente no son otra cosa que el elemento que permite rememorar a Augusto, porque lo que deja allí son los peritilos de la villa de Augusto. Desde mi punto de vista, es la única forma de entender esta circunstancia que enriquece muchísimo la mentalidad adrianea. Y de hecho, nunca se podría entender desde el punto de vista de la economía de medios ni de materiales, discutiendo sobre estos temas con un colega profesor de arquitectura de la Sapienza en Roma, me decía que costaría mucho más esfuerzo y tiempo mantener estos edificios que no. Haber hecho tabula rasa, quitarlo todo de en medio y haber construido todo de nuevo. De manera que no se puede entender de ninguna manera que este intento de mantener edificios elementos precedentes, resistentes, sea una economía de medios ni de materiales, cuando por otra parte en Viradiana sabemos que economía de medios, materiales, tiempo y personas, no había ninguna. Hemos encontrado canalizaciones bajo tierra que estaban cubiertas con losas de mármol porque simplemente era lo que tenían más a mano. Y como había prisa, ni siquiera han ido a buscar las tejas. Han cogido las losas de mármol, y las han metido ahí a sabiendas que aquello se enterraba y que no lo iba a ver nadie. Hay prisa, pero no hay problema de abastecimiento de material. De estos patios, el primero de ellos, el elemento más interesante, uno de los elementos más interesantes del área de Palazzo, en los que por cuestiones de tiempo me circunscribiré, es este que vemos aquí. el Estibarium de Palazzo, una sala de banquetes conformada igualmente por este Estibarium, este lecho de banquetes semicircular, que creo que hemos excavado por tercera vez. Creo que el primero que lo excavó fue Lanciani, a fines del XIX, a principios del siglo XX. Hemos encontrado restauraciones de algunos elementos muy antiguos. Luego, por una nota, sabemos que Eugenia Salsaprina-Ricote, la directora de la vila en los años 60 del siglo pasado, excavó también esta zona, pero no había ninguna información sea de las excavaciones de Lanciani o de las excavaciones de Eugenia Salsaprina-Ricote y hemos excavado por tercera vez este espacio, pero ahora sí que hay una documentación pormenorizada y detallada de este espacio, donde, al igual que hemos visto antes en el caso del complejo del Serapeo Canopo, está inscrito este lecho de banquetes, este Estibarium, está inscrito en una excedra con una serie de hornas finas en las que igualmente se conserva sea el hueco, o sea el hueco taponado de sendas, tuberías de plopo que nos permiten intuir la presencia de estatua fuente de donde el agua caería en cascada chorreando de nuevo por el muro perimetral revestido de mármoles de colores potenciando la didacidad de esos mármoles de colores. El agua caía a un canal perimetral el agua caía a un canal perimetral desde donde por un canal que pasaba por debajo del Estibarium pasaba a otro canal interior. Ambos revestidos de mármol blanco con lo cual tenemos que entender que estaban a la vista que se veían. Claro, el problema es el canal interior porque el canal interior está justo delante del lecho de banquetes y el esclavo que tiene que pasar con la bandeja delante de los comensales para que cojan la comida pues se encuentra con este obstáculo delante. ¿Cómo se puede resolver esto? Pues para resolverlo partimos de la de la identificación de una serie de hendiduras en el muro perimetral del estanque que que tienen forma de L y que entendemos que son la huella de saqueo de una serie de barras metálicas que estarían a su vez sustentando una rejilla que permitiría por una parte que los esclavos pudiesen transitar delante de los comensales para llegar hasta ellos y por otra parte permitiría visualmente que se mantuviera a la vista estos canales y de hecho este mismo tipo de hendiduras hemos observado que también están en el gran estibadium del canopo con lo cual donde el problema era aún mayor porque el canal era de mayor anchura ahí sí que es verdaderamente imposible que los esclavos con la bandeja pudieran llegar a los comensales e igualmente pensamos que aquí se dio esta misma solución de esa cobertura metálica elementos que no se conservan en la arqueología habitualmente pero en el caso de Villa Adriana sabemos que estaban muy presentes hablamos sobre todo de bronce dorado delante además hemos identificado lo que lo que interpretamos como la zanja de saqueo de una tubería de plomo que permitiría abastecer dos fuentes que estarían en los extremos del canal alimentando de agua el canal interior y ahora en lo que se lo concerniente a cómo se soluciona la fachada el frente de esta sala de banquete la única información con la que contamos es esta huella en la argamasa lo que ven aquí es argamasa esta huella en la argamasa del saqueo de un sillar de travertino sobre el que siempre sobre los que siempre se disponen las columnas en Villa Adriana de manera que eso nos permite intuir suponer que ahí había una columna si esto lo vemos en planta la ubicación de esta huella de una columna a partir de la obviamente distribución por simetría de la arquitectura romana y como no siempre presenta de Villa Adriana nos permite plantear como hipótesis la reconstrucción de un frente tetrástilo de cuatro columnas para este espacio para esta sala de banquetes pero si se fijan al llevar a cabo la reconstrucción con la altura de las columnas que nos da el intercolumnio el resultado es la coincidencia de las columnas centrales con este arco que corresponde al ábside del nicho central lo ven aquí y aquí lo ven también y esto pues nos hace pensar en la presencia de una serliana una forma arquitectónica que además de contar con el apoyo de esto que estamos viendo aquí cuenta con un apoyo mayor esta es la reconstrucción que hemos llevado a cabo del edificio finalmente un apoyo mucho mayor como decía porque la serliana es una forma arquitectónica que se difunde que es muy del gusto de la arquitectura adrianea y aparece en muchísimos casos en la arquitectura adrianea como es el caso del ninfeo de Licabetos en Atenas el caso del ninfeo de Argos el templo de Adriano en Éfeso el ninfeo de Amán y los dos casos de Miladriana precisamente en el mismo sitio donde estamos el caso del canopo con una serliana continua como la del ninfeo de Amán una zona muy compleja muy controvertida porque hay distintas hipótesis sobre la identificación de esta estructura que al menos sin duda ha sido recolocada ahí a partir de algo que muy probablemente estaba ahí igual en época adrianea y sobre todo la más importante del serepeo que es la que a partir de la comparación y la coincidencia en geometría con el estimadio de Palazzo nos ha servido como modelo para la modulación aplicarla a la reconstrucción de la de la serliana de del desibarium de Palazzo en el caso del del serapeo del canopo las reconstrucciones que se han llevado a cabo siempre han planteado una solución muy abierta en todos los casos siempre se plantea una solución muy abierta pero esta no puede ser no puede ser así porque aquí delante tenemos un bloque caído de este lateral donde se conserva perfectamente un canal que pasaba delante de la bóveda alimentado por dos acueductos en los laterales que es lo que Hubertus Mandelchey ha planteado que el rebosadero de este canal conformaría esa lámina de agua esa cortina de agua que permitiría al emperador hacer esas apariciones escenográficas de modo que necesariamente la parte superior de la serliana del canopo debería estar cerrada a diferencia de esta de Palazzo que sí consideramos que sería muy abierta siguiendo el gusto de los triclíneas estivales estas coincidencias que desde distintos puntos de vista estamos viendo entre el gran la segunda sala de banquetes del Serapeo Granopo con aquella de Palazzo también se producen desde el punto de vista de la geometría esto es la proporción de Palazzo es igual a la proporción del complejo del canopo Serapeo a ello hay que añadir un dato que no he dicho que no he comentado y es que obviamente el canopo es posterior al palazzo al estibadium de Palazzo de manera que nuestra propuesta es que este estibadium de Palazzo esta estructura de Palazzo constituyó en el primer momento de la arquitectura de Viladriana una especie de laboratorio en el que Adriano experimentó con esta forma novedosa bastante novedosa en su momento le gustó el resultado y lo extrapoló ya en una manera mucho más monumental y con proporciones mucho mayores en el gran complejo del Serapeo Granopo estructura que tiene consecuentes también en época posterior muy poca de la arquitectura de Viladriana la podemos seguir en edificios posteriores porque fue una arquitectura demasiado moderna para la época fue una arquitectura demasiado innovadora para la época y muy poca de las cosas de Viladriana se retoman por la arquitectura posterior hay que esperar a la arquitectura bajo imperial a la arquitectura tetrarquíca sobre todo a la arquitectura constantiniana para ver que se recuperan algunos de los espacios de representación porque en ese momento a los emperadores les interesa mucho la representación imperial pero si vemos en algunos casos esta influencia como ven aquí las proporciones sobre todo en la villa de Herodes Ático en Lucu en Grecia y sobre todo en este otro en la casa de la Excedra en Itálica en la Novaus en el barrio construido directamente bajo los auspicios de Adriano que aunque no era nacido aunque no nació en Itálica era de origen italicense igualmente nos encontramos con la Excedra para el Estibadium con el gran jardín con el gran Sistus delante recientemente por uno de los miembros del equipo alemán que está trabajando en la Domuflavia se ha planteado que en la Domuflavia pudo haber también un Estibadium un similar un Infeo conocido de antiguo desde el siglo XIX se ha planteado que pudo tener también un Estibadium con las fuentes y todo esto lo que supondría es que realmente estos Estibadias de Viladriana tanto Palazzo como Serapeo Canopo no serían una innovación en la arquitectura Adrianea como hasta ahora hemos pensado sino que serían de nuevo en este caso también consecuencias de una construcción de Palatinos si bien en este caso yo he hecho la autopsia detenida de la zona buscando algún tipo de evidencia al respecto no se han hecho excavaciones no se conserva ninguna evidencia de un Estibadium aquí y teniendo en cuenta que esta forma es la forma típica de los ninfeos de época romana los ninfeos en gruta en excedra en acidado etcétera pienso que es bastante digamos que he osado plantear o poco riguroso plantear que aquí había un Estibadium con lo cual pienso que podemos seguir considerando que Viladriana es el lugar donde se formalizan estas nuevas salas de banquete y en el patio central nos hemos encontrado también con un espacio muy novedoso nos hemos encontrado con un Euripus un canal de la Villa Republicana un canal que contaba con tres brazos en la fase republicana que se mantienen también en época adrianea y que Adriano completa en un primer momento en el proceso constructivo lo dota de un último brazo de mucha más anchura de ocho metros y medio de ancho frente a los dos y medio que tenían los brazos republicanos si bien como ocurre también muy a menudo en Viladriana durante el proceso de obra se replantea se rehace y finalmente se cierra con un brazo que tiene poco más de los brazos republicanos laterales tiene en este caso tres metros frente a los dos y medio laterales lo que sí tiene de original la incorporación de este brazo adrianeo es que de esta forma el Viridarium central se convierte en una isla es una cosa bastante innovadora para la época con lo cual habría que pensar en la presencia de algunos puentes que permitiesen alcanzar el espacio central pero de los que no hemos encontrado ninguna evidencia y al norte de este patio al norte de este peristilo nos encontramos con un espacio conocido de antiguo muy bien parecía que muy bien interpretado de antiguo que se interpretaba como unos dormitorios dormitorios imperiales con dos cubículas dormitoria cubícula en los lados conectados con dos letrinas que están a los lados también letrinas individuales en Viridiana la letrina individual siempre está hablando de la presencia del emperador allí dos antecámaras antecámaras relacionadas con los cubículas y un espacio central que funcionaba como vestibulum es un esquema que funcionaba muy bien y de hecho yo mismo era utilizado como modelo para interpretar otro edificio pero cuando empezamos a trabajar en esta zona empezamos a documentar los pavimentos limpiando sobre todo la huella y la argamasa de los sectilias robados para reproducir la forma las dimensiones etcétera empezamos a limpiar este espacio empezamos a excavar este espacio y nos encontramos con que no había pavimento nos encontramos con que este espacio central este supuesto vestibulum central realmente es un gran estanque es un gran una gran fuente monumental con el fondo revestido de placa de mármol blanco que contaba con una fuente encascada en la cabecera dos fuentes en dos nichos semicirculares en los laterales y un canal que recogía como rebosadero el agua del estanque para llevarla al Euripus rectangular ahora bien el problema que nos encontramos de interpretación en este espacio es que a este espacio abren cinco puertas dos puertas que comunican con las letrinas que he comentado anteriormente dos puertas que conectan con las cámaras con las antecámaras que he comentado anteriormente y un gran vano central en el frente que comunica con el brazo del peristino que permitía acceder a este espacio y de estas puertas al menos las de la letrina sabemos que eran de uso obligado porque hemos podido constatar que es la única puerta por la que se podía acceder a la letrina y a esta cámara a esta cámara a este cubículum esta tiene una puerta de servicio lateral que es de servicio con lo cual probablemente era lo mismo de modo que estas puertas eran necesarias transitables ahora como se resuelve esto como resuelven esto los romanos cinco puertas que conectan a un espacio de comunicación pero que realmente a una piscina pues para resolver este problema contamos con una serie de indicios como son especialmente y en primer lugar una serie de pilares de mármol blanco siempre mármol de Carrara mármol de Luni de en torno a 20 centímetros de lado embutido sobre la obra del pavimento del pavimento de la piscina encontramos incluso y loco en el derrumbe del interior de la estancia algunos de estos pilares e incluso el hueco donde encajaba este pilar el funcionamiento de los pilares como están los pilares está clarísimo con estos pilares hemos relacionado una serie de losas de mármol de nuevo mármol de Luni mármol de Carrara de 10 centímetros de anchura que estaban pulidas por ambos lados no estaban concebidas para pegarse a un pavimento de argamasa la relación de estos pilares con estas losas de mármol nos llevan a plantear que los pilares servían para sustentar unas plataformas de mármol que estaban sobre ellos la Universidad de Torbergalta la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Torbergalta nos han hecho los cálculos de resistencia de las placas y de los pilares y me han dicho Rafa hasta 50 centímetros de distancia de los pilares puedes poner si quieres un elefante pero a partir de 50 centímetros se rompe con lo cual hasta 50 centímetros de los pilares se puede proyectar esa plataforma que estamos concibiendo si hacemos el cálculo de esos 50 centímetros en torno a estos pilares el resultado es este el resultado no hay forma de interpretarlo dentro de los principios y de las formas clásicas de la arquitectura romana se aseneja un poco a los biclínias a la sala de banquetes que tienen dos lechos laterales pero sin llegar a coincidir con ellos siendo por otra parte los biclínias una estructura muy poco difundida pero contamos con un as en la manga contamos con otro elemento que nos permite interpretar este espacio o pensar que la forma pudo ser diferente a aquella que nos proporcionan estos pilares y el as de la manga que tenemos son varias placas del revestimiento del suelo del pavimento de la piscina sobre las que se conserva el dibujo la línea de replanteo de uno de estos pilares y la rebaba de algamasa de haber sujetado uno de estos pilares ¿qué ocurre? como hemos visto antes en el Euripus y como vemos muy frecuentemente en Viladriana bueno hasta el punto que un miembro de mi equipo está haciendo precisamente su tesis doctoral sobre la chapuza en Viladriana nos encontramos que cuando el pavimento estaba ya hecho con los pilares embutidos han visto que le faltaban pilares han visto que no estaba bien hecho que le faltaban algunos pilares con lo cual esto nos evidencia que alguno de los pilares se replanteó sobre las placas de mármol quiere decir esto que había más pilares que no sabemos dónde estaban pero sí tenemos evidencia que había más pilares sí tenemos evidencia que las placas estas placas de mármol tenían una superficie mayor de aquella que nos muestran los pilares que están en situ con lo cual podemos interpretar dentro de las formas arquitectónicas propia de la arquitectura romana este espacio por una parte cerrando esas muescas extrañas que tenían esas plataformas laterales y planteando también que muy probablemente estas dos plataformas laterales estaban unidas en el centro de manera que lo que tendríamos aquí sería un triclinium un pequeño triclinium acuático con espacio para tres clinai para tres lechos de banquete un triclinium en el que el comensal tendría la sensación de estar flotando sobre el agua que la plataforma está flotando sobre el agua tenemos también otra evidencia que refuerza que estaba cerrada en el espacio central conformando este triclinium acuático y es la huella del saqueo de una tubería de plomo que llegaba justo hasta aquí y en el canto de algunas de las placas de esta plataforma flotante hemos identificado prótomos de león con un agujero en la boca que llega a la parte de abajo de la placa de modo que la tubería de plomo llegaba hasta la parte inferior de la placa y el prótomo de león era una fuente con un surtidor de agua que interpretamos que estaría por lo menos aquí por lo menos aquí y muy probablemente porque tenemos más de uno en el espacio interior del canto de esta placa de modo que ahí estarían las fuentes que estarían echando agua vertiendo el agua hacia el interior de esta plataforma de este originalísimo triclinio acuático pero todavía tenemos un problema y es que tenemos que ir a la letrina tenemos que llegar a la letrina por dos razones primero porque en el banquete de adreneo la letrina siempre está junto a él y por otra parte porque como decía anteriormente no hay otra forma de alcanzar esta letrina especialmente en lo concerniente a esta no se puede llegar de otra manera si no es a través de este espacio yo en este caso pienso que la solución no debió ser una solución como la que tenemos constatada arqueológicamente en esta plataforma flotante digamos entre comillas porque si no la presencia del mármol sobre el estanque sería tal que al final no veríamos el agua prácticamente creo que debieron elegir una solución mucho más ligera por eso aquí tampoco hay ninguna estructura ningún pilar de obra porque aquí faltará alguno pero casi todos están no hay ningún pilar de obra y posiblemente debieron utilizar una estructura más ligera o bien una pasarela de madera como tenemos constatada arqueológicamente por la huella en el teatro marítimo estas pasarelas que eran levadizas que comentaba anteriormente que eran de madera o bien por qué no un elemento mucho más ligero todavía como es el bronce dorado como he planteado anteriormente en el caso de Estibadion de Palazzo que permitiría hacer visualmente que fuera visualmente mucho más permeable el espacio inundado por el agua el espacio de la piscina donde no podemos olvidar que tenemos una fuente en el lateral con lo cual la axialidad no se puede perder y podemos pensar unas fuentes perdón unas pasarelas así de forzadas que verdaderamente son feas es de reconocerlo por esa orientación que tienen tan inclinada con respecto a los vanos o bien pensar teniendo en cuenta la orientación de estos vanos pensar una pasarela radial que en ambos casos comunicaría con un espacio central que a su vez comunicaría con el triclinium en cualquier caso en lo concerniente a estos sistemas para alcanzar la letrina forman parte evidentemente de lo hipotético porque no tenemos ninguna evidencia mientras que la plataforma del triclinium creo que es perfectamente defendible a partir de la evidencia arqueológica que contamos esto es una posibilidad sin que podamos evidentemente confirmarla en cualquier caso hay que tener en cuenta una cuestión importante nos encontramos ante un edificio único en la arquitectura romana no se conoce ningún edificio como este no se conoce ningún triclinium acuático en el que el comensal tuviese esta sensación de estar flotando sobre el agua en el que tú estuvieses cenando en una plataforma sobre el agua no hay nada parecido en la arquitectura romana pero igualmente que decía antes en relación al teatro marítimo no se crea ex novo no se crea de la nada sino que se crea a partir de una tradición preexistente de triclinia de sala de banquetes en los que el agua se hace muy presente como es el caso del triclinium de la villa de Tiberio en Esperlonga donde según la interpretación tradicional el banquete se llevó a cabo en una isla que estaba en el centro el ninfeo de Punta Epitacio en Valla en Nápoles que forma parte de una villa de Claudio la villa de Agripa Póstumo en Pianosa donde nos encontramos también el concepto de la isla y como no la propia Vila Adriana con el teatro marítimo de nuevo nos encontramos con esa idea tan presente en Vila Adriana de la reformulación a partir de ideas precedentes de modelos precedentes de modelos absolutamente innovadores para la arquitectura del momento pero que forman parte de una tradición larga ya de la arquitectura romana y para para concluir mi intervención solo quiero mencionar que lo que aquí he presentado de ninguna manera es trabajo mío personal es trabajo de un excelente equipo de investigación que tengo la tremenda fortuna y privilegio de coordinar que algunos desde hace 20 años los más jóvenes desde hace menos años trabajan de manera incansable para la difícil labor que no se pueden imaginar ustedes hasta qué punto la difícil labor de desarrollar un proyecto de excavaciones arqueológicas español fuera de España y eso es todo muchas gracias bueno muchísimas gracias profesor Hidalgo porque por la magnífica exposición y además que sé que cuesta mucho hacer esa síntesis después de tanto trabajo y bueno ahora cabe si ustedes tienen alguna pregunta o alguna cuestión bueno aprovechamos que él está aquí y si tienen algo que plantear pues tienen la palabra yo quería hacerle una pregunta en primer lugar daré la gracia por usted brillante y brillante exposición en lo que quería saber si esta zona única está a 120 hectáreas esto estaba implicado con el espacio del entorno había una membrana que protegía y diferenciaba esa zona imperial con respecto a la zona no imperial y también decirle si esto se hizo durante la época solamente durante la época de Adriano o si después hubo algo que se culminó con Antonio Pío bueno ya sabemos que a un punto tenía algo ahí que se respetó un poco por los respetos al emperador primero al alcaldes si esto fue obra pensada por Adriano y culminada por Adriano muy interesante las dos preguntas sí señor en lo concerniente a la primera es una línea de investigación que estamos desarrollando ahora entre algunos de los investigadores que trabajamos en la villa la villa está en una plataforma entre el cauce de dos arroyos de dos ríos y en la vertiente opuesta al valle sobre todo en uno de estos dos valles desde el valle opuesto a Villa Adriana se ve perfectamente los espacios de la villa no es pensable que eso fuese de un privado que ese espacio fuese de un privado y que un privado pudiese estar ahí sentado mirando al emperador como va a hacer un paseo por sus jardines de manera que se está planteando yo he dicho 120 hectáreas construidas y se está planteando se está repensando que la villa probablemente era mucho mayor de lo que pensamos hasta ahora sin duda mucho mayor del espacio construido que conocemos hasta ahora y que tenía esa zona no voy a decir de seguridad porque la seguridad no es tan importante ahora le contaré pero sí digamos esa zona que permite alejar a los privados del lugar por donde transita el emperador no es tanto una cuestión de seguridad aquí no hay una muralla ni hay nada parecido y la historia augusta nos cuenta que Adriano estaba en su villa y se le ocurría irse a las termas a Roma cogía su caballo se iba corriendo y la guardia pretoriana tenía que ir como lo que había detrás de él que se escapaba el emperador entraban y salían no hay un concepto de seguridad como si hay en los palacios tardontiguos tardos bajo imperial es mejor dicho donde el emperador sí tenía más miedo aquí no aquí está con un espacio bien protegido bien seguro pero sí hay esa distancia digamos de respeto para que el emperador no estuviese a la vista de los privados que tuviesen propiedad en ese entorno y luego lo concerniente a la continuidad del uso de Viladriana yo creo que Viladriana ni siquiera se frecuentó tanto en época Adrianea hay un tema importante que no está estudiado en profundidad hay una colega del British Museum que lo está trabajando trabajando ahora a Charro Rovira y es que hay poquísima cerámica romana poquísima cerámica de época Adrianea la cerámica es la huella de la vida en un yacimiento arqueológico nosotros hemos estado excavando una casa en Itálica y tenemos tolerada de cajas de cerámica después de 20 años en Viladriana tenemos 10 o 12 cajas de cerámica no sé si Ana Felipe puede recordar cuántas pero no mucho más que eso falta la vida y si hay una cosa importante es un proyecto megalómano tan vinculado a Adriane que los emperadores posteriores tendrían muy pocas ganas de utilizar ese espacio por estar tan vinculado a la figura de Adriano se frecuenta se mantiene como villa como villa del demano imperial como ocurre en todas las villas de Augusto o Sívico la villa que le regala que le deja en herencia a Bedio Polio a Augusto se mantiene como demano imperial en época Adrianea y Adriano lo ocupa seguiría como villa imperial como propiedad imperial hasta época Constantiniana seguro y Constantino posiblemente la frecuenta pero sería un uso muy esporádico y con un proceso paulatino de abandono sobre todo de los espacios perimetrales yo creo que el teatro l'Oreco se abandona en un momento muy temprano y creo que no se llega a derrumbar nosotros no hemos encontrado como colegas del entorno de Villa Adriana las esculturas caídas las columnas caídas los pavimentos de opuséctiles de revestimiento de mármol hemos encontrado trocitos mínimos de mármol machacados se lo llevaron todo antes del derrumbe se lo llevaron todo para reutilizarlo y muy probablemente en época constantiniana cuando se está llevando mucho material de las villas imperiales de Roma para la creación de la nueva capital de Constantinopla de modo que a partir de Adriano la ocupación aunque continúa como propiedad imperial muy reducida muy reducida bueno yo desde mi ignorancia porque soy amiga de arqueología como una arqueóloga yo he tenido la suerte de visitarla por el grupo de arqueología somos todos en una de las excursiones que se llama Roma entonces a mí lo que me llama la atención es la gran cantidad o la utilización de la de la gran utilización de la cantidad de agua que hay en esta en esta villa esa piscina es tan enorme y usted ha hecho referencia a esas cascadas a un nivel freático y quizás como geógrafa que sí que soy me llama la atención de dónde procedía ese agua había un suministro de ha dicho hablado ahora de los arroyos había algún apueducto por otra parte también tendría que haber un drenaje de letrinas y demás esta gran cantidad de agua de dónde procedía en este caso para no sé si en el viaje que hicieron a Vila Adriana tuvieron la suerte de visitar Vila d'Este Vila Gregoriana y las cascadas de la Niene no sé si llegaron ahí no pues si lo hubiese visitado entendería perfectamente de dónde viene el agua en Tívoli hay una cantidad de agua que no se puede usted imaginar Vila d'Este los que están aquí presentes que la conocen lo saben está llena de una gran cantidad de fuentes monumentales con una cantidad de agua tremenda que cuando uno escucha el canal inmenso por donde sale todo el agua que hace el juego de agua de Vila D'Este es una cosa tremenda Vila Gregoriana es igual llena de fuentes la cascada de la Niene es tremenda es una zona que es riquísima en agua riquísima en agua no falta agua y hay al menos dos acueductos que están llevando agua a Vila Adriana y a Vila Adriana llega agua en una cantidad espectacular para abastecer no solo esas piscinas porque esas piscinas al final necesitas poco con que te entre algo se va saneando va saliendo el tropopieno el rebosadero pero sobre todo para todas esas fuentes porque hay que pensar que las fuentes en época romana no son como la fuente islámica que tenemos nosotros ese chorrito de agua ese sonido del fondo del agua en el patio o andaluz en el patio islámico no es así aquí la fuente es un chorro de agua inmenso con una cantidad de agua es más la fontana de Trevi lo que tenemos en esta obra de ingeniería romanas en Vila Adriana de modo que se utilizaba muchísima agua y sabemos que nos faltaba sabemos que se hacía muy presente y que por otra parte también está muy bien gestionada porque Vila Adriana está en un desnivel desde la parte más alta a la parte más baja hay en torno a 40 metros de desnivel de manera que hay un sistema de uso del agua con distintas piscinas que realmente es una piscina con el pechile que esto es un castell un acue esto es un depósito donde tú estás recogiendo el agua y a partir de ahí la distribuye a otro sitio y de ahí a otro sitio el agua que llega al teatro marítimo se ha identificado que hay un canal que la lleva hasta el pechile alimenta el pechile de manera que está perfectamente gestionada hasta llegar al último gran la última gran caja de agua que es el templo de Venus que he puesto en la diapositiva donde estaban estas grandísimas cascadas que rememoraban esta idea del mar y que cuando uno se mete por la galería de agua que hay en el interior del templo de Ivenera del templo de Venus se ven evidencia de una cantidad de agua brutal porque es la parte más baja donde está llegando el juego de agua de agua limpia claro cuando es el caso de agua limpia de toda la villa y a partir de ahí está rebosando una gran cantidad de fuentes que había en la zona de manera que sí el agua está muy presente y viene de la zona de Tíboli ¿algunas preguntas más? pues nada en este caso muchísimas gracias profesor Hidalgo siempre es un placer que vuelvas a este museo en tu casa que como bien has dicho y muchísimas gracias a ustedes por asistir a nuestra actividad de los miércoles en el museo gracias